todas las mañanas la noticia comienza aquí comienza aquí levántate con la noticia en pegaos en la mañana pegaos en la mañana con Julio Rivera Saniel acompaña Estrella Bajerga que es la presidenta de la asociación de escuelas privadas de Puerto Rico muy buenos días Estrella ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días un placer saludarle a usted y a toda la audiencia muy bien gracias gracias a usted por acompañarnos bueno siempre hacemos la salvedad que la asociación no es un ente que da instrucciones a las instituciones privadas pero ustedes se agrupan ahí cada cual tiene sus sus propias normas pero suponemos que se intercambia algún tipo de información y que ha sabido si algo sobre estos informes de casos o brotes en clases sí definitivamente pues este desde el día de ayer hemos estado escuchando verdad el los medios que hay algunas escuelas y que han tenido que pues cerrar sus salones seniors o algún tipo de grado verdad en en sus instituciones para dar paso a este la desinfección verdad y a y a tomar medidas para poder contener estos contagios en los planteles escolares afortunadamente estamos a punto de terminar las clases lo que también nos da ese respiro de que nuestras estudiantes y estudiantes puedan estar en sus casas los que han sido contagiados pues ya sea por el concierto de Bad Bunny o por otros tantos conciertos y otras actividades que se han estado dando verdad en el país porque definitivamente pues hay mucho cansancio mucha frustración la gente pues está entrando en una en una época navideña que todos sabemos que en puerto rico es bastante activa pero definitivamente tenemos que continuar eh respetando la orden ejecutiva el veinte veintiuno cero setenta y cinco que nos verdad nos ofreció el gobierno de puerto rico donde este se especifica y se requiere verdad como bien usted mencionó el uso de mascarilla pues obligatorio el distanciamiento y sobre todo el cuidado que hay que tener con esta población de los niños de cinco a once años que definitivamente van a tener que estar vacunados para poder regresar el segundo semestre presencialmente a los planteles escolares claro entonces eh lo que usted me está diciendo es que que efectivamente si han estado recibiendo estos reportes eh tiene usted idea de de cuántas instituciones por lo menos las que le han llegado a ustedes a la dirección de la asociación han enfrentado problemas yo creo que eh al menos los que me han llegado a mí han sido de cinco cuatro o cinco instituciones que han tenido que tomar esta determinación de de cerrar los salones o de irse este online verdad para poder terminar el semestre escolar eh pero definitivamente pues estamos eh eh tomando la responsabilidad institucional verdad que tenemos como directores de escuelas ya sean privadas o o pública para poder este poner un paro a esta alza eh de positividad que de verdad pues ha sido pues contundente y preocupante porque sabemos que vienen unas fiestas también eh próximamente y tenemos que proteger a nuestra población a nuestros niños a nuestras niñas y sobre todo hacer uso del privilegio que tenemos como un país que tenemos vacunas que hay muchos países que no tienen este privilegio eh así que seamos responsables y vacunemos a nuestros niños niñas y las personas adultas verdad que que todavía pues no lo han hecho. Nos dice usted que que al haber la opción de la modalidad online algunos de estos colegios han recurrido a ello para terminar entonces. Sí, para terminar algunos han recurrido a a a la modalidad online pero definitivamente ya a partir de este segundo semestre eh los niños y las niñas de cinco años verdad a once que no estén inoculados completamente a partir del primero de febrero no podrán asistir a los planteles escolares presencialmente a menos que tengan una excepción verdad médica eh o religiosa eh con unos parámetros específicos o sea no es que cualquiera puede firmar verdad una excepción este ni religiosa ni médica sino que definitivamente pues tiene que haber una una razón y y un periodo de tiempo también porque hay veces que uno dice pues la excepción es para siempre pues no necesariamente tal vez en este momento ese niño o esa niña pues presenta un cuadro médico que no se puede vacunar pero dentro de un tiempo sí se puede vacunar al igual que personas que han tenido condiciones médicas no que de momento pues no ha podido eh eh hacer uso de la vacuna pero más adelante sí se ha podido vacunar claro eh háblenos un poco sobre esto amigos estamos conversando con estrella baerga que es la presidenta de la asociación de colegios privados del país háblenos un poco sobre esa exigencia de la vacunación para el próximo semestre va a ser como usted ha dicho o sea sin sin excepciones eh más allá de las que usted mencionó de este permiso o relevo médico o religioso pero el resto de las poblaciones van a tener que llegar al semestre vacunados tienen que llegar vacunados exactamente tienen hasta el 31 de enero para ponerse sus dos dosis eh las dosis requeridas verdad y ya para el primero de febrero en escuelas públicas y privadas todos los niños que asistan tienen que estar vacunados para poder estar presencialmente en las escuelas ya que también sabemos que los maestros y las maestras pues verdad eso es una disposición que ya se había tomado que sí tienen que estar vacunados y gracias a Dios la mayoría de los maestros y las maestras yo diría un noventa y nueve por ciento de maestros y maestras en las escuelas privadas este acudieron masivamente a vacunarse cuando se dio la oportunidad bueno ya lo tienen amigos la información que nos da estrella varga la presidenta de la asociación de colegios privados de puerto rico le agradezco como de costumbre el que haya estado con nosotros antes de concluir quería preguntarle sobre otro asunto que no sé cómo ha impactado las escuelas privadas verdad sabemos que se ha manejado se maneja de manera distinta y cada institución tiene unas realidades diferentes pero conversábamos con el secretario de educación sobre el tema de los rezagos en los estudiantes del sistema público y él nos admitía que por el tema del distanciamiento de las clases no presenciales el tema online y demás las pruebas que ha sido el departamento de educación se encontraron rezagos importantes sobre todo en el área de lectura y comprensión en las escuelas privadas tienen una contabilización de del progreso de los estudiantes y si ha habido algún tipo de rezago en las instituciones bueno hace creo que hace una semana y media hubo una reunión bien importante que asistió nuestra directora ejecutiva guanda yala sobre las pruebas ciense y la verdad que el desempeño de los estudiantes en las escuelas privadas pues fue significativamente bueno no gracias a dios pues salieron bastante bien hemos sido bien bien cautelosos y cautelosa con esto de la educación verdad online o híbrida porque queremos mantener la excelencia que nosotros pues siempre nos ha caracterizado como escuelas verdad este privadas pero sabemos que en algunos casos obviamente la modalidad no es la la mejor para todo el mundo porque como usted sabe pues tenemos muchas inteligencias y muchas maneras de aprender y no necesariamente pues todo el mundo se beneficia de esa educación online pero definitivamente seguimos este trabajando para que todos esos tal vez que puedan existir porque la verdad pues no no le puedo decir que que existen tantos casos o o tal vez algo específico como en la lectura y la comprensión de lectura este que han habido tal vez perfecto problema pues estará se estará trabajando arduamente para poder verdad este poder sustanar pues todas esas pues esos supuestos rezagos verdad que en realidad pues no me constan de primera mano pero entiendo y que tienen que haberlo porque la nada sustituye esa interacción entre el maestro y la maestra exactamente exactamente bueno gracias barga por estar con nosotros aquí en pegados muchos saludos siempre a la orden un placer saludarle buenos días realmente estrella baerga la presidenta de la asociación de colegios privados vamos a cambiar de escenario para hablar acerca de la seguridad nos acompaña antonio lópez el jefe de la policía de puerto rico a que le damos los buenos días don antonio saludos buenos días julio buenos días julio buenos días a todos saludos gracias por estar con nosotros bueno don antonio cuéntenos cómo se prepara la uniformada para para esta temporada de navidad que ya está llegando a su momento pico con las actividades que se dan en los hogares en lugares públicos etcétera etcétera no tenemos el plan de trabajo establecido del periodo navideño estamos todos los comandantes de área tienen ya los diferentes lugares las diferentes actividades centros comerciales que atender con el personal policiaco y le digo puerto rico que vamos a estar intentando el servicio que nos corresponde y precisamente tengo que preguntarle sobre este amago o amenaza de otro de otro paro de los policías ya usted sabe que hubo una manifestación el martes y ellos dijeron que el gobierno no pensaba que se iba a ocurrir la otra vez ocurrió y que van en serio bueno mira este número uno lo considero la policía de puerto rico la mejor policía del mundo nosotros hemos trabajado en condiciones que posiblemente otra policía haya trabajado no obstante conociendo y por ser policía de carrera y conociendo la responsabilidad a la autoridad y lo que representa cada uno de mis policías para puerto rico nos va cada uno va a hacer el trabajo que nos corresponde ningún policía va a traudicar a su deber de prestar la seguridad no solamente al pueblo sino a su familia también y a todos los que vivimos en esta isla no obstante don antonio aun cuando entiendo lo que usted nos está planteando lo cierto es que la otra vez cuando cuando aun cuando desde la oficialidad del gobierno se dijo que que no iba a pasar nada lo cierto es que si pasó y y hubo ausentismo de policías que va a pasar esta vez para evitar que eso ocurra lo que sucede es que el gobernador ha puesto la acción donde está poniendo la palabra este gobierno este gobierno el primer gobierno esto hace nueve años atrás o la ley 13 del 2013 y la primera el primer gobernador que está dispuesto a trabajar por nuestro retiro digno dando pasos de avance no solamente el retiro digno sino pensando también nuestros veteranos al cual le va a dar un plan médico y ahora mismo carecen del mismo por por la ley que va a dar un plan médico para que ellos puedan verdad trabajar directamente con su situación médica aparte de eso tiene a está ocultando varias alternativas para que el retiro digno se concrete por tanto yo que soy policía de carrera y me afecto y me beneficio igual que cada uno de mis policías y estoy pendiente a esta situación al igual que el secretario de seguridad pública de si torres pendiente el gobernador está comprometido lo ha verbalizado en múltiples ocasiones y está evaluando varias alternativas para que el retiro digno se concrete verdad en el próximo año 2022 el gobernador ha dicho ayer de hecho en la conferencia de prensa en la que usted estuvo que que ya identificó el dinero necesario para que haya un sistema de retiro para los para los policías y los beneficios que están solicitando pero que la junta de control fiscal es la que tiene la última palabra usted ha podido reunirse con la junta bueno el secretario de si torres está reuniendo con la junta ya lleva dos reuniones con la junta una una apertura de la junta verdad a escuchar a la policía de puerto rico y el departamento de seguridad pública cuánto dinero hace falta don antonio cuánto dinero es que hace falta porque el gobernador dice que ya se identificó el dinero recuerda que también hay un proyecto de ley del gobernador matías que es que es solamente para policías claro la claro pero el gobernador decía que todos esos proyectos necesitan dinero y que la junta lo tiene que aprobar cuánto dinero hace falta no pero ese dato no lo tengo pero también tenemos el proyecto de nuevo gonzález que es relacionado a tres jugadas semanales para que ese fondo vaya directamente al retiro o sea hay varias alternativas aparte de la 181 que todavía está vigente hay varias alternativas que el gobernador está evaluando para cumplir con el compromiso del retiro digno y yo estoy estoy seguro que lo va a alcance que se va a lograr eso así que usted directamente no ha participado de esas conversaciones sino que lo ha hecho don alexis torres correcto sí sí vale aún cuando ustedes han dicho esto los portavoces de los grupos de policías que han estado promoviendo estos paros tienen una percepción de que no se ha hecho lo necesario verdad que si ha habido algún esfuerzo pero que no es lo suficiente que usted le dice a aquellos policías que están escuchando y que tienden a coincidir con esos planteamientos y dice mira yo voy a faltar va a haber blue flu bueno mira la asamblea legislativa recesó y el 10 de enero comienza aquí las leyes las hacen ellos y le digo a cada uno de ellos en este corto periodo todas alternativas que se han buscado para cumplir con el compromiso retiro y nos están dando paso a paso y paso bastante adelantado o sea le pido a cada uno de mis policías que sepan que en mí tienen un aliado pero que vamos a cumplir con nuestra responsabilidad de brindar servicio a este pueblo y que vamos a alcanzar el retiro digno que por nueve años nos han negado y este es el primer gobernador que hace la gestión encaminada a conseguirlo bueno por otra parte mientras esto se da aunque debo terminar por preguntarle cómo cómo va a garantizar usted don antonio si se da otra ronda de blue flu que que haya seguridad en esta temporada pico de la navidad va a haber seguridad pero garantizo va a haber seguridad verdad con dios primero por delante porque estoy seguro que cada uno de mis policías se va a reportar a su área de trabajo tenemos planes alternos no van a ser necesario porque vamos a cumplir con esta responsabilidad bueno por otra parte don antonio estuvimos conversando con gente del área policía cadecaguas y ciudadanos de esa zona entre otros puntos del país hay preocupación porque se se piensa que se está en medio de una guerra abierta entre bandos del narcotráfico y los ciudadanos están en el medio qué está pasando estamos en medio de una guerra no número uno tenemos la supervivencia auxiliar de personas especiales es la división investigativa de la policía de puerto rico que funcionaron todas las divisiones investigativas para hacer el trabajo que nadie nos ve que nadie nos ve porque estamos investigando estamos haciendo eh 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 recopilando inteligencia criminal para poder dar con estos individuos que están cometiendo asesinatos en lugares públicos públicos y es y lo evidencia el trabajo de ayer de cien por treinta y cinco se dio continuidad a los más de mil personas arrestadas cien por treinta y cinco y alrededor de ciento diez personas vinculadas directamente como como gatilleros que se dedican a matar personas por encargo y estos individuos ayer de los treinta y seis que se arrestaron de lunes al miércoles con órdenes de arrestos licenciadas y el de de registro de allanamiento también todo en ley para que ese caso se se sostenga en los tribunales pues seis de ellos ayer fueron arrestados con con armas de fuego alrededor de diecinueve armas de fuego drogas o sea estas personas están siendo investigadas van a ser arrestadas por parte de la policía de puerto rico y que el pueblo sepa que la policía de puerto rico está trabajando y está está dirigido a individuos de alto perfil ayer arrestamos a carlos días rivera conocido por charlito individuo dueño del punto de droga de la del sector tomé en guaynaú dueño del punto de droga de sector los pastrán carmito individuo sumamente peligroso fue arrestado se encuentra ahora bajo custodia de la agencia federal estaba en probatoria federal y otros individuos se van a procesar en el día de hoy don antonio y esos arrestos se producen ahora o sea ustedes tienen esta gente identificada hace mucho o es que dieron con ellos ahora y por eso es que los arrestos se producen ahora bueno cada comandancia de área tiene identificado a estos gatilleros y vidrios iniciados como gatilleros y se le está dando seguimiento de ganancia y seguimiento a este individuo cuando cuando los atrapamos a tirar delictivos los dejemos al arresto don antonio esta esta este oficio la si se le llama de alguna forma de los gatilleros a sueldo y es muy popular es decir o sea están recurriendo de manera común al uso de estos gatilleros en el bajo mundo si eso se ha proliferado ahora eso ya alrededor de hace nueve años para acá es que esa es la tendencia entre puerto rico se dice que no se diera que ocurrían por discusiones claro no había esta tendencia que hace nueve años alrededor más o menos y de hecho estaba prohibido no cuando uno conversa con gente que perteneció al bajo mundo y demás decían que antes no se permitía contratar a sicarios correcto correcto y qué cambio que es lo que hace que ahora sí y antes no lo que pasa es que ha cambiado todo como ha cambiado toda la vida son generaciones son generaciones que han ido cambiando hay otra mentalidad antes había una especie de código en la calle verdad que solamente si había una diferencia había dirigido hacia la persona ahora esto estas personas de ahora pues no tienen esa verdad no tienen esa esa ética esa de ellos simplemente van a un lugar público disparan y y sucede lo que estamos viendo no obstante porque ayer son seis personas que fueron arrestadas son individuos que tenían asesinato pendiente se están viendo actualmente en tribunales y aparte de eso han participado actividades criminales violentas en lugares públicos de hecho hablando de asesinatos y demás ayer hubo un asesinato me parece que fue en santa isabel y un hombre fue encontrado quemado dentro de un vehículo que me parece que fue en peñuelas hay estos casos están vinculados al bajo mundo como parece sí están vinculados bajo mundo vinculados bajo mundo este un 85% de los casos de asesinatos en la actualidad está al bajo mundo así que estamos trabajando con esa situación don antonio son un montón y yo no sé para que son rivalidades entre grupos lo sé lo sé lo sé y y y y bueno es un asunto que está ahí sin embargo yo no sé don antonio y a lo mejor no sé que usted piense sobre el tema que que otra cosa puede hacer distinto a la policía lo que ha hecho por los pasados 50 años para evitar estas muertes dentro del narco estamos haciendo cosas distintas incluso ayer llegaba 10 de la noche a mi casa que estaba en San Sebastián en residencial Andrés vende en Liciaga suplementando a unos consejos de seguridad personal y liga etnica ese tipo de actividad en la cual yo creo totalmente de que yo mi casa era policía que hay cuando he sido comandante área de los puestos verdad los puestos en acción que la comunidad se una a nosotros para la policía ser facilitadores y resolver su problema inmediato a la comunidad no solamente que el policía doda sino que nosotros empoderar a a los ciudadanos de su comunidad para junto a otras entidades a otras agencias por ejemplo ANSCA el departamento de la familia recreación y deporte a todas todas esas agencias nos ayuden a nosotros a crear un entorno donde se cambie la perspectiva de esa comunidad eso va a tener de resto y lo verán próximamente don antonio para concluir para para que usted tenga a la policía en condiciones óptimas verdad que tenga los equipos que necesita los agentes que necesita los recursos que necesita para para estar en condiciones cuánto dinero más hace falta que la junta le apruebe bueno eso necesita mil mil por por año fiscal en este año fiscal sobre de mil plazos de cadete solamente me aprobaron cuatrocientos verdad estamos estamos por por completar esa cantidad para entonces solicitarle mayor dinero a la junta para poder reclutar dos mil personas y cuánto dinero hace falta para esas mil personas cuánto dinero hace falta para reclutar esas mil personas creo alrededor de nueve millones de dólares o once millones de dólares no estoy seguro no tengo que ser claro pero la cifra iba en esa en esa línea en cuestión de reclutamiento solamente entre nueve y once millones para cada año sí correcto sí como no por año don antonio mucho éxito como de costumbre que esté muy bien muchos saludos seguro hermano buen día nos acompaña la licenciada eva prado perteneciente al frente ciudadano por la auditoría de la deuda muy buenos días licenciada muy buenos días julio y saludos a todos los radioescuchas gracias por estar con nosotros bueno ya ha trascendido que la jueza laura taylor swing le ha pedido a la junta que haga unas enmiendas al plan de ajuste de la deuda que le parece lo que se solicitó enmendar pues mira súper importante porque nuevamente en ese plan ellos estaban extralimitando asuntos tan importantes como la viabilidad o la aplicación de cierta una lista de leyes larguísimas incluso algunos algunos artículos de la constitución alegando que si iban en conflicto con alguna disposición del plan de ajuste o del plan fiscal estas leyes de alguna manera quedarían invalidadas o no se podrían ejecutar por los próximos 25 años y la jueza ahora básicamente le plantea que que mira que esto es demasiado amplio lo que ellos están haciendo y que ellos tendrían que especificar más en qué sentido todas estas leyes afectarían de alguna manera la implementación del plan de ajuste de la deuda esto esta lista y este planteamiento de la junta también recibió posición durante el proceso de afab precisamente diciendo mira esto se está extralimitando y esto afecta también el poder legislativo a futuro porque si la si básicamente la junta sin hacer un proceso adecuado porque cuando en el pasado julio hemos visto que la junta se opone a alguna ley se lleva a cabo un procedimiento judicial donde se presenta evidencia de por qué esta ley de alguna manera afecta la implementación de alguna disposición del plan fiscal y aquí la junta sin como en un fast forward o sea como un fast track de repente lo puse aquí en el plan de ajuste de la deuda y ya con esto se invalidan estas leyes a ver si se dejaban pasar ajá así sin ningún proceso real judicial para evidenciar si en efecto estas leyes afectan de verdad como ellos plantean así que entre ellas están precisamente las leyes que que abordan los asuntos de del retiro de los policías verdad que ha sido un tema que todavía está en en discusión sin que como decimos se lleva a caso ese proceso judicial que que se ha hecho en otras ocasiones así que bien importante lo que la jueza está pidiendo ojalá que esto redunde en que se limite lo más posible a una interpretación a la interpretación en el sentido de que no se dé paso a que la que la junta haga verdad que que todas estas leyes queden invalidadas porque eso sería un daño terrible tanto a a la legislación a mucha legislación local que podría sencillamente no tener implicación alguna en la implementación de esto de este plan fiscal y que nos dejaría sin legislación a largo plazo porque qué poder va a tener la asamblea legislativa si le dicen que básicamente decenas de leyes no tienen viabilidad porque la el plan pues cerramos la legislatura entonces básicamente por los próximos 25 años imagínate tú bien y esto no es una dictadura no no es una dictadura claro definitivamente ahora queda todavía un espacio para que la misma asamblea legislativa se exprese tienen hasta el 23 la jueza abrió hasta el 20 para que la la junta se exprese sobre esto y enmienda el plan de ajuste de la deuda y también despacio a que a la asamblea legislativa se exprese así que bien importante que el gobierno insista en que no podemos dar paso a que la que la junta siga con esta actitud como bien dicha eh dictatorial de querer pasar por encima de de legislación local bien importante y que por lo visto el único freno si es que se activa es el es el tribunal no en el caso de la jueza Laura Taylor Swain porque por otra parte el gobierno central y entiéndase el ejecutivo y la legislatura tienen poco que decir ahí no la la junta le pasa por encima en muchos casos claro pero que por lo menos sea un proceso claro pero no así de ponerse la lista como si ellos pusieron ahí la lista Santa Claus y quieren que les aplique y quieren sin poder demostrar por qué claro y es lo que la jueza le está diciendo no 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 aquí hay un poder por más que sea aquí hay un poder legislativo y hay una separación de poderes y tiene que la legislatura poder actuar ya acorde a eso y bajo este planteamiento se le quitaría el poder básicamente de legislar a nuestra asamblea legislativa como no como con las implicaciones que eso tiene gracias licenciada por estar con nosotros gracias vamos a conversar a esta hora con la hora trujillo la presidenta de la asociación de laboratorios buenos días trujillo cómo se encuentra muy buenos días julio me encuentro muy bien gracias por acompañarnos bueno esta información que como decíamos llega de manera anecdótica tiene tiene algún algún ancla en la realidad ha habido un aumento en las solicitudes de pruebas en los pedidos de pruebas y definitivamente esta semana hemos visto un aumento en la cantidad de pruebas que están llegando a los laboratorios a realizarse nosotros hicimos un sondeo con nuestros asociados verdad así por todo las cuatro puntas como digo yo de la isla y y si nos de donde no reportaron que han tenido un aumento en cantidad de pruebas que se están realizando y en la cantidad de positividad la positividad estaba bastante bajita y ya se está este está sobre el 3% ya está sobre el 3% y estaba en cuanto en uno verdad por ahí como en uno sí en algunas áreas punto algo pero si lo podíamos redondear a un por ciento wow o sea que ya ha aumentado dos puntos en una semana dice usted básicamente después de empezando diciembre sí wow o sea que claro esta información esta información ustedes la comparten con con el departamento de salud no si nosotros constantemente todos diariamente reportamos nuestro nuestros casos al departamento de salud a través del bioportal ya sean las de antígenos las piscinas las de anticuerpos esta información no es una no debe ser una novedad para el para el gobierno si ellos tienen que estar estudiando todas estadísticas también claro hay alguna tendencia señora trujillo en términos de alguna región en la que esto este aumento en pruebas y por ende el aumento en positivos se está reportando básicamente ha sido bastante parejo en todas partes bastante parejo en todas partes porque estaba hablando con los del área metropolitana me dicen que que sí que los positivos que pues que sí están muchos relacionados a lo del por ciento concierto porque nosotros usualmente entrevistamos al a la persona cuando se va a hacer las pruebas realmente no y algunos son este de comunidad escolar así también o personas que han participado en algún evento que ha sido verdad bastante concurrido estamos hablando por ejemplo del concierto de bad money el concierto yo tuve personalmente unos cuantos casos una salió positiva los otros que estaban en el grupo pues estaban salieron bien gracias a dios pero este sí eso era de esperarse o sea una un lugar donde se con se congregaron miles de personas por largo periodo de tiempo junto este como digo yo se cae de la mata que que puede pasar este un contagio por eso es que es bien importante exhortar a todos los jóvenes y adultos y niños que ya están en edad que se puedan vacunar a que se sigan vacunando que se sigan protegiendo porque aquí lo que queremos es que si si se contagiaran aunque tengan la vacuna que puede suceder pero por lo menos que la enfermedad no sea que no llegue a un nivel crítico lo que requiera hospitalización y demás sino que pueda ser tratado fácilmente claro claro y usted trae un punto importante y es lo que acaba de decir de que era de esperarse pero a pesar de que era de esperarse y que estamos ampliamente advertidos para mucha gente es como como una novedad verdad que mucha gente se da contagio de un evento multitudinario de hecho hay gente que ya uno uno lee un poco los comentarios dice que eso es un invento que para obligar a la gente a vacunarse en la tercera dosis etcétera que dice usted que dice usted no no este definitivamente este todavía estamos en pandemia no lo que ya nosotros quisiéramos que pasara todos estamos deseosos de que esto ya termine pero la manera más fácil y la más efectiva para que esta pandemia termine es vacunándose protegiéndonos ahora vienen las fiestas navideñas a nosotros nos encanta participar en fiestas estar juntos en familia y con amistades pero de verdad que tengan sus precauciones porque no estamos exentos y esta variante se contagia de una manera más fácil más a ella ella le encanta a la gente más rápida así que bien sí rápidamente aprovecho para preguntarle trujillo tenemos la cantidad de pruebas ideales es decir porque yo recuerdo que desde el comienzo de la pandemia se estaba diciendo que clave una de las claves para el éxito para combatirla es que tiene que haber pruebas pruebas y más pruebas tenemos pruebas bueno ahora mismo este hubo un hay unos pocos de retrasos en entregas de 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 pruebas sí hay algunos manufactureros que están confrontando problemas y han tenido lo que llamamos nosotros los back orders que se han quedado verdad y este en resguardo esperando porque nos lleguen se anticipa que esta semana que próxima esté llegando un unos buenos cargamentos de de pruebas ahora mismo hay pero si esto sigue como va podríamos vernos de nuevo en un en una escasez de de pruebas si no llegan estas que estamos esperando claro claro a eso iba porque usted nos ha dicho me refiero a las de antígenos que son las que velar que pues te puedes decir si tienes el virus ahora y que es más que el resultado está rápidamente el mismo día en par de horas en términos generales cuántas pruebas yo no sé si este es un dato que usted puede manejar que maneje verdad pero cuántas pruebas deberíamos tener semanalmente en puerto rico para manejar el requerimiento de la cantidad ideal de pruebas que hay que realizar no sé miles no de verdad no no le sabría decir el número pero sí este claro o sea que que para evitar problemas pues lo ideal es que tratemos de tomar medidas para evitar el contagio y esperar a que las pruebas lleguen nos podríamos enfrentar a que si si se si se siguen haciendo pruebas quizás pues no necesariamente porque haya algo real sino porque hay déjame chequearme por si acaso usted vaya a hacerse una prueba vaya a su médico y le solicite una prueba o le explique si tiene sintomatología o si está este velado estuvo en contacto con con una persona que sal que le dicen mira salí positiva y no sé y lo ideal es que la prueba se haga después de mínimo tres días de tres a cinco días luego del contacto inicial con esa persona bueno que lo dice porque todavía yo creo que hay algunos patronos que por alguna razón entienden que la prueba se tiene que hacer inmediatamente o sea hay un brote que sé yo en él hay una persona que dio positivo verdad y de inmediato a mandan a hacer pruebas a todo el mundo el mismo día aún cuando no hayan pasado los días suficientes para verá con el contagio con el contacto con esta persona inicialmente contagiada y entonces esas son pruebas perdidas no me parece exacto de él de hecho yo lo he visto sabe persona dice a llegué de viaje anoche y por la mañana va y se hace la prueba a ver cómo sale negativa a los tres días empezaron los síntomas regresa positivo y mientras le echan la culpa a la prueba a esas pruebas no sirven no no lo que no sirve es su criterio para hacerse la prueba el mismo día orientación orientación porque qué pasa esos tres días la persona estuvo con un falso sentido de que tú está negativa que está bien compartió con su familia y mientras tanto contagió contagio a sus a sus familiares ojo ojo patronos con eso no es el mismo día que llega sino que tiene que esperar varios días exacto por lo menos mínimo yo siempre recomiendo tres días y de entre tres y cinco días es que se debe estar realizando la prueba idealmente al quinto día señora trujillo gracias por estar con nosotros aquí en pegados muchos saludos como no siempre a la orden hablamos a esta hora con juan carlos reyes epidemiólogo quien fuera integrante del task force médico muy buenos días juan carlos cómo está buenos días julio buenos días para ti para ser escucha qué bueno saludarle qué bueno saludarle espero que esté muy bien igual bueno don juan carlos ya ya ha dicho el gobierno ayer que hay unos 176 casos positivos asociados a al concierto de bad bon y hay algunos casos dentro del concurso de mis mundo y hay en otros en otras instancias en las que hubo actividades multitudinarias no y qué le parece este asunto atado a lo que nos ha dicho la asociación de laboratorios de la tasa de positividad bueno es claro que hay tres factores que van a estar operando en estos momentos el primero es que entre otoño e invierno todas las enfermedades respiratorias infecciosas aumentan de manera natural eso es por temporada o sea que este este pico este ese punto hay que esperarlo como como cualquier enfermedad respiratoria en este tiempo segundo el aumento en viajes internacionales en medio de una variante tan contagiosa como micrófono la gente está viajando mucho y tercero aquí en puerto rico estamos haciendo una gran cantidad de actividades multitudinarias y pues la gente está como es de esperarse un poco cansada ya llegan a las actividades se quitan las mascarillas no hay distanciamiento verdad y aunque las personas estén vacunadas que de hecho hay que hay que recalcar que esa tercera vacuna o el booster para personas que eran inmunocomprometidas o personas mayores de 65 años es demasiado importante porque ya las investigaciones apuntan a que omicron puede evadir las defensas luego de ya estos seis meses de haberse vacunado completamente o sea que tenemos una una variante que es sumamente contagiosa todavía no entendemos bien su severidad la virulencia hay que esperar ver cómo se comporta en población claro o sea que qué importante eso que usted nos ha mencionado porque hay gente que está bajo la premisa sobre todo mucha gente vacunada en esta primera ronda que porque se entendió que era una población vulnerable que como ya están vacunados pues es eso están vacunados y se acabó el cuento entonces usted lo que nos está diciendo es que después de seis meses aún cuando yo esté vacunado pues en términos de del sistema inmunológico parecería que no lo estuviéramos no que 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 la respuesta no los datos los datos apuntan lo lo más reciente que se está observando en investigaciones es que ya esos esos anticuerpos que están neutralizando bajan considerablemente y omicron que están contagiosos pues ahí aprovecha verdad y y personas que de hecho toda la discusión sobre el origen de de omicron está alrededor de de personas que son inmunocomprometidas o sea estas personas que estén inmunocomprometidas tienen que que ponerse su booster porque esto lo que hace es que que permite que haya un ambiente verdad donde este esta variante puede ir más allá de las vacunas que que ya nosotros habíamos este trabajado claro o sea que una para hablar de arroyo habichuelo una persona que se vacunó hace ocho meses hoy no tiene protección está su protección está bien bajita especialmente para para el contagio la lo que se ha visto hasta ahora es que es sumamente infecciosa pero la la severidad todavía está la estamos estudiando verdad porque no los casos no no los casos de hospitalizaciones y y de enfermedad severa no no se han visto que han aumentado dramáticamente a nivel internacional y los casos que tenemos en puerto rico hasta ahora pues tampoco o sea que no es más grave pero sí más contagiosa parece ser de hecho es importante verdad que destacar que eta comenzó parecido en en suráfrica verdad con más contagioso con mutaciones que parecían evadir a al sistema inmunológico pero se quedó localizada y y no llegó a ser una variante dominante a nivel internacional es verdad que que omicron tiene una gran cantidad de mutaciones y por eso es que preocupa tanto la a la comunidad científica pero todavía hay que ver una cosa es las características del virus julio y otra es las características a nivel epidemiológico cómo se comporta ese agente infeccioso en la población claro juan carlos háblenos un poco por favor sobre sobre la la expectativa de lo que debe lo que puede ocurrir tras la participación de un evento multitudinario verdad ya hemos visto que hay 176 contagiados confirmados que participaron del concierto de bad bunny debemos sorprendernos por ese número para nada y eso debe de aumentar porque el concierto de bad bunny fue muy exitoso con mucha gente vino gente de eeuu y de latinoamérica al concierto la vino mucha gente fuera del país y nosotros aquellos que la olvidamos la historia estamos condenados a vivirla en el flujo en el 18 se dieron actividades multitudinarias donde después de eso había unos brotes inmensos de hecho se recuerda que hubo un una parada en filadelfia que fue un detonante para que murieran muchas personas este luego de esa parada una efectividad de comunidad entonces lo que estamos viendo es algo que ya hemos vivido donde actividades multitudinarias van a traer como consecuencia aumentos en los casos gracias a dios pues tenemos mucha gente vacunada y y hasta ahora omicron en personas vacunadas lo que está generando son síntomas leves y moderados así que todavía tenemos que seguir viendo cómo se da en población y como le digo reyes hay gente que está no solamente sorprendida de los contagios en el concierto sino que ya están elaborando teorías conspiratorias dicen eso es mentira eso no es verdad cómo es que van a estar contagiados si el concierto fue el fin de semana y no han pasado cinco días etcétera cómo cómo usted analiza esos comentarios para aclarar las dudas de la gente claro la realidad julio es que no se puede decir la ciencia cierta se contagiaron allí verdad esto es una cuestión de probabilidades cuando no hablan la epidemiología es una cuestión de probabilidad pero lo que se ha visto históricamente es que este tipo de actividad propulsa los las enfermedades infecciosas que se transmiten de esta manera o sea que que no es de espera es de esperarse que esto ocurra y lo que ya se desea tiene súper estudiado verdad es que lugares donde la gente va a cantar a quitarse la mascarilla son lugares donde se propicia el contagio aunque las personas estén vacunadas de hecho las vacunas está si reducen la probabilidad de contagio lo reducen pero realmente son sumamente efectivas para evitar enfermedad severa no es no el contagio así que muchas personas vacunadas en un lugar sin distanciamiento y sin mascarilla es de esperarse que haya transmisión y es posible pensar doctor que digamos que a lo mejor no se contagiaron allí pero si llegaron contagiadas al concierto y entonces cantaron brincaron y escupieron contagiaron a otros claro quizá y mira siendo honesto y no no podemos decir a ciencia cierta mira aquí se contagió a estas personas pero las personas que estén identificadas de ahora en adelante en los próximos cinco o seis días y que estuvieron en el concierto pudieron haberse contagiado ahí claro o sea que que hay que ver ya un par de días más a ver qué es lo que hay doctor ya se acaba el tema pero hay otros eventos multitudinarios que se han programado como la despedida de año que se va a transmitir hasta los estados unidos la alianza científica está pidiendo que se les exija a los participantes de eventos multitudinarios el refuerzo usted cree que es un es algo que hay que hacer totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eso es va a ser necesario pero el gobernador dice que no que como es un evento abierto pues que no no pues en los eventos abiertos si la gente no tiene distanciamiento y no tiene mascarilla existe una gran posibilidad de que se puedan contagiar también aunque estén vacunados lo que estamos buscando es que la gente verdad no no se contagie pero que tampoco se enferme de manera severa claro y se lo comento porque es que a veces verdad desde ámbitos que no son científicos se hacen afirmaciones y se repiten sobre todo una figura como el gobernador o cualquier líder político la gente dice ah pues eso es correcto ese planteamiento de que no importa porque es un lugar abierto es correcto no no porque vuelve y te digo de hecho cuando decía no hay que ser científico bueno yo decía que dentro de mí claro que hay que ser científico porque los científicos son los que saben de ciencia verdad de cuando tú miras la historia como te dije la parada de giradelfia fue al aire libre y muchas personas se contagiaron porque es que no hay llega un momento donde no hay distanciamiento donde las personas se quitan las mascarillas y eso propicia que unas personas contagien a otras así que es importante que si hay eventos multitudinarios que se pida el refuerzo refuerzo y que las personas mantengan su mascarilla dentro de la actividad y después dentro de lo posible que no estén todos aglomerados verdad haya algo de distanciamiento como no doctor reyes gracias como siempre por estar con nosotros muchos saludos saludos felicidades mientras tanto hacemos un paréntesis amigos a esta hora para cambiar de tema y conversamos con el secretario del trabajo renunciante secretario del trabajo carlos ribera que nos acompaña esta hora muy buenos días secretario cómo está buenos días saludos gracias por la oportunidad y saludos a la audiencia gracias a usted por estar con nosotros bueno secretario cuéntenos qué ocurrió porque porque se va bueno ya está algo que obviamente estaba coordinado con el gobernador es algo que habíamos dialogado hace prácticamente un año atrás desde que obviamente el gobernador comenzó y el compromiso siempre fue primero de número uno estabilizar las operaciones del departamento del trabajo sobre todo cuando nosotros llegamos allá para junio del 2020 ese fue nuestro norte buscar por retomar la funcionalidad la operabilidad que en aquel momento prácticamente estaba inoperante el departamento del trabajo ante la situación de las reclamaciones y hemos ido trabajando precisamente en esa dirección ya al día de hoy hay una estabilidad dentro del departamento hay muchas situaciones que hay que atender pero está estable de igual manera las operaciones se ha establecido tecnología anunciamos una nueva plataforma para desempleo que comenzará a trabajarse ahora en enero y que ya para verano 2022 va a tener unas funcionalidades así que en ese sentido ya van encaminados los trabajos y obviamente lograr todas estas situaciones en el departamento pues ciertamente ha conllevado un gran sacrificio para mí obviamente para para mi familia para poder lograr todas estas situaciones secretario obviamente cada vez que se da la salida de un de un funcionario del gabinete del gobernador pues comienzan los informes sobre lo que pudo haber motivado esa salida usted dice que ya usted le había hablado con el gobernador sin embargo eso no ha evitado que que haya habido informes que apunten a que había algún tipo de detención o diferencia entre usted y el gobernador y que eso le le lleva a renunciar esto es correcto no para nada no para nada para nada no ha habido ningún tipo de situación con el gobernador todo lo contrario ha sido un apoyo increíble tanto el gobernador como todo el equipo de trabajo todo lo que se ha hecho inclusive en el departamento del trabajo es parte de la política pública del gobernador y de los planes establecidos así que todo lo contrario esto es una razón simplemente mía como como secretario que como mencioné yo creo que todos conocen la forma accidentada en la que yo llegué al departamento las situaciones que tuvimos que afrontar todo el proceso y que no solamente yo como funcionario lo sufro de alguna manera todas las situaciones difíciles sino que también la familia y todos sabemos los sacrificios que llevan los funcionarios públicos en este tipo de cosas debo entender entonces que usted siempre vio esto como un trabajo temporero si desde el día número uno desde que yo puse el pie en el departamento del trabajo mi único norte era estabilizar las operaciones estabilizar las operaciones todas las operaciones y funcionalidades y encaminar los trabajos esa siempre fue mi mi propósito en el departamento como lo mencioné en una entrevista yo no mi mente no era amarrarme a la silla yo jamás pensé inclusive ser secretario esto fue una situación de emergencia y obviamente en una situación de emergencia no podía darle la espalda al pueblo de puerto se va usted al sector privado primero voy a tomar tiempo con mi familia tener tiempo de calidad con ellos luego entonces voy a reflexionar las distintas ofertas que puedan haber en el mercado laboral no descarto obviamente práctica privada porque soy abogado de profesión así que trabajaremos eso sobre la marcha claro pero no es que usted se va a otra posición dentro del propio gobierno no 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 tengo ninguna oferta en el gobierno ni voy a estar aceptando por el momento ninguna oferta como mencioné me tengo que enfocar en mi familia secretario aprovecho para preguntarle sobre el mercado laboral estuve conversando ayer de hecho tuve dos conversaciones back to back en las que me mencionaron lo mismo un restaurante de la zona de Guaynabo que tuvo que interrumpir su servicio de comidas preparadas porque no tiene personal y otro restaurante en otra zona con la misma situación no tiene personal sigue existiendo el problema de escasez de empleados si sigue siendo esa situación y yo creo que hay varios factores que están incidiendo sobre eso uno primero hay muchas personas que también pudiesen estar incursionando en el empresarismo en el autoempleo correcto así que la clave aquí es que hay que dar seguimiento a estas personas del autoempleo para que primero cumplan con las leyes con la legislación de ser patrono y todo lo que conlleva la responsabilidad que conlleva y asistirlos en ese proceso y se inserten en la economía formal y lo segundo es que los trabajadores yo creo que también ya están buscando otro tipo de condición laboral buscan flexibilidad, buscan el trabajo remoto, buscan a lo mejor jornadas más largas pero tres o cuatro días libres así que esa estructura de lunes a viernes de 8 a 5 ponchando no necesariamente va a apelar a los trabajadores así que es un momento de hacer una introspección y poner a Puerto Rico a la vanguardia y yo creo que la pandemia le hizo a mucha gente descubrir que eso que usted dice es posible el poder trabajar desde la casa sin que se afecte la productividad el trabajar algunos días presencialmente y otros no es como un universo que la gente no había entendido pero que ahora sí sin embargo las leyes no están atemperadas a esas posibilidades todavía Correcto, esa es la mayor preocupación y por eso es el llamado yo creo que la legislación laboral se tiene que atemporar al 2021 a la tecnología del 2021 y cuando examinamos nuestras leyes todavía siguen quizás basadas, miradas a 20 y 30 años atrás de cómo era una cultura de trabajo ahora mismo puede haber una persona viviendo en Puerto Rico y trabaja a lo mejor para Maryland, por decir algo, de manera remota así que las condiciones de trabajo han cambiado y Puerto Rico tiene que competir con el mundo porque nosotros ya no competimos con 78 municipios ni con una economía local sino con una economía global Secretario, sin embargo, las leyes todavía no han cambiado las leyes están como están los negocios operan como operan siguen requiriendo empleados ¿esto no anticipa un disloque? es decir, cómo sostenemos el país como lo conocemos con los negocios como operan si no tienen empleados Obviamente cada industria también va a tener que reexaminar cómo va a establecer su forma de hacer negocio hay algunas áreas que se automatizarán se tendrá que usar tecnología también para automatizarse y entonces se reempoca el trabajo de los trabajadores en otras áreas y eso es algo que también cada empresa tiene que ir examinando cómo puede automatizar ciertas áreas pero entonces enfoca su fuerza laboral en otras áreas eso es vital Cómo no, gracias, gracias Secretario por estar con nosotros y mucho éxito ¿Su renuncia efectiva cuándo? Efectiva es al 31 de diciembre Muy bien, cómo no Gracias Secretario, que estén muy bien Yo les dije que había algo chévere y está con nosotros la música del más loco Oscarito que está con nosotros aquí Muy buenos días Buenos días, buenos días Bienvenido, bienvenido El más loco en Navidad El más loco en Navidad Si vienes con la motorita Oscarito, buenos días, bienvenido Buenos días Julio De verdad que para mí es un honor estar contigo aquí halagado y contento Te bendigo a ti, a tu familia y bendigo a toda la gente que nos está escuchando en el nombre de Jesús que tenga un día maravilloso y que aparte de las cosas que estén pasando saquemos un ratito para sonreír porque no nos podemos dejar arropar por los negativos No, definitivamente no Y tú sabes sacarle una buena sonrisa a la gente y ponerlas en un mood de alegría y de gozo y en esta fecha hay mucho deseo de eso de reconectar con la familia de pasarla bien con los amigos de vivir la Navidad y llegas con la motorita Cuéntanos, cuéntanos de este Pues mira, la motorita es parte de un EP de cinco canciones de Villancicos y Plenas que es este servidor para la Navidad y que ya está a la venta en todas las plataformas solamente va a ser digital y va a estar ya desde el 17 de diciembre a la venta para que ya la noche es buena entonces ustedes tengan ese party montado ahí con el loco es un disco que tiene historia habla del fuego de Sentada Aguirre ahí está Melina conmigo Ah, tiene a Melina León también Sí, y a mis hijas Camila y Coral en un villancico hay un villancico que se llama Abelén que lo dice con lo que yo sentía cuando yo era niño con el burrito sabanero y esas cosas Claro, claro Lo dice así para que uno en la casa le pueda poner esa música a los hijos y vivamos de verdad, de verdad la verdadera magia de la Navidad que es el nacimiento del niño Jesús pero la motorita que es el que estaba procediendo Ajá, ajá es un caso un caso bastante raro porque yo de niño la situación económica en mi hogar no era la mejor y éramos felices con lo que teníamos pero mi mamá una vez me dijo que caían unas estrellas y que los reyes estaban en esas estrellas y mi tía que pasa el cáncer que también me lo dijo Ajá y yo realmente creía que esa estrella estaba en los reyes y yo estaba hablando con ellos Imagínate Entonces, cuando yo veía que pasaba el día de los reyes y no me la trajeron yo miraba al cielo y le preguntaba bendito y otro año me la trajeran La motorita Sí, que el chapaquito tenía la esperanza que algún año te iban a traer la motorita y era algo bien impresionante y entonces yo en mi casa pensando en la parraja de la cosa que dábamos lo lindo que se sentía porque era así porque era haber en ti inocencia y era que los niños realmente para que el tiempo esta cosa que los papás nos llevaban contando nosotros la vivíamos de una manera mágica Claro, claro, claro Y por eso que yo hago este disco pensando que la gente puede llevar esa música a la casa y llevar esa alegría de la Navidad tener el nacimiento del niño Jesús pero de esa manera para que los niñitos tengan esa disfruten esa inocencia y las plenas y eso los papás gocen y bailen Qué chévere Y qué bueno que recuperas esa esencia de la celebración navideña ¿verdad? Porque sí, uno ríe, baila y goza y todo lo demás pero hay una una esencia de tradición que a veces se pierde ¿verdad? De familia de regocijo de regocijo de pasarla bien de pasarla bien en un ambiente sano y esas son las cosas que yo creo que necesitamos fomentar en el país Dios fuerte Claro que sí Dios me ha dado la salud de intentar hacer mi gallito de arena y con gente como tú que son gente maravillosa que yo le digo esto a él pero es porque lo conozco y sé lo que hay aquí y este hombre es un hombre maravilloso un buen esposo un buen padre un buen amigo y son cosas que a mí me llevan de regocijo Gracias chicos mira tú ¿cuántos años son ya en esto de la música? Ay Dios mío yo llevo 30 años de la música Nada más que se dice fácil pero no todo el mundo dura 30 años en la música ¿sabes? Así que eso es un mérito importante y con todos los cambios que ha habido ¿el mercado musical cambió? Estamos hablando ahora de EPs digitales ¿es complicado ahora? ¿es más complicado o es más fácil? ¿o hay un poco de todo? Yo te diría que si nosotros nos pusiéramos los de la música tropical la música tropical en su totalidad nos pusiéramos las pilas dentro del ambiente digital tenemos mucho mejor más oportunidad de desarrollarnos que lo que nos desarrollábamos antes con la multinacional claro la multinacional lo hacía todo claro y entonces ahora lo que nosotros necesitamos aprender dentro de las redes sociales pues yo creo que tenemos una ventaja enorme porque nosotros por ejemplo en el caso mío tengo mi compañía Play Music y yo distribuyo con Word Music entonces ya yo tengo todo lo que yo necesitaba para tener un puesto compactado que quiere decir que el año que viene pues van a haber mejores cosas de mí claro Carlitos está mejor o está pegado cualquier cosa así no es eso es que estamos trabajando por la línea correcta claro ya está engranada el mecanismo para seguir distribuyendo la música me costó es que lo que uno aprende como se hace nuevo eso toma algo de tiempo pero que bueno que ya está todo engranado está todo engranado en el nombre de Jesús y vamos para adelante que bueno así que por lo pronto la motorita y este EPEC que lo consiguen en todas las plataformas digitales bajo qué nombre otra vez bajo qué nombre el más loco en navidad ya tú sabes buscan la motorita para que vacilen y ahí está esta es la plena a Belén esos cinco temas maravillosos y Facebook Live que la mezcla también el más loco solamente hay uno que es Oscarito el más loco en navidad búscalo en Spotify en YouTube en todas las plataformas digitales lo descarga y disfruta en la navidad yo no lo voy a decir así de repente que la bajen pero bájenla bájenla corillo que la bajen sí que la bajen vamos arriba Oscarito un gusto saludarte y saber que sigues haciendo buena música para hacernos reír y disfrutar en esta época y los bendigo en el nombre de Jesús todas las personas que lo están oyendo ahora mismo reciban la bendición de Dios sonría, sonríe y sea feliz no importa lo que venga vamos a confiar en Jesús Jesús siempre tiene algo bueno para nosotros con esa descarga de energía nos vamos agradeciéndoles la sintonía y deseándoles un excelente día Gracias por ver el video Gracias por ver el video